Acabo de tener un poseo con la guitarra de Santiago. Bueno, íbamos con el tema que le da nombre a nuestra banda en Alambique y con este nos despedimos y le damos el pase a acá a la Hot Jazz que la está rompiendo tremendo. Vamos, ¿eh? ¿Por qué contar el paso si querés decirlo más? No empiezas a leer esos momentos si querés decirlo más. El ritmo en Alambique no puede caer de más. Yo soy el día de luz más temporal. 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 Marcelo Maier y en el bajo, la nueve y diez días y en la batería, en el bajo, la nueve y diez días y en el sexto alto, en el sexto alto y en el sexto alto, la salida palanca y en el sexto alto, en el sexto alto y en el sexto alto, en el sexto alto a la nueve y diez días y en el segundo alto, en el sexto alto, en el sexto alto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!